Amigos, bienvenidos a UTSA en español. El Seguro Social de los Estados Unidos se prepara a enviar dos nuevos pagos antes de que finalice este año, es decir, antes del 31 de diciembre, lo que algunas personas han comenzado a llamar el bono especial de Navidad del Seguro Social. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y quiénes serían las personas que estarían recibiendo próximamente este dinero. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento el Seguro Social de los Estados Unidos se alista para enviar dos nuevos cheques a millones de personas a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Algunas de ellas han llamado a este pago un bono especial de Navidad, pero por supuesto les traigo toda la información para que entiendan este dinero que el Seguro Social estará enviando próximamente a qué se refiere. Recuerden ustedes, el pueblo americano continúa viviendo una de las peores crisis económicas que hemos vivido durante las últimas cuatro décadas. Por supuesto me refiero al grave problema de la inflación, el incremento descontrolado de los precios y el alto costo de la vida que continúa afectando el bolsillo de toda la clase media, del pueblo trabajador, pero muy especialmente de los beneficiarios del Seguro Social. ¿Y por qué afecta a ellos especialmente? Pues porque estas personas reciben el mismo cheque con el mismo monto mes a mes mientras que los precios continúan subiendo, pues el Seguro Social ha anunciado que para este mes de diciembre van a estar enviando dos cheques a millones de beneficiarios de seguridad de ingreso suplementario, mejor conocido como el SSI, que van a estar recibiendo estos dos pagos antes de que finalice el año, es decir, antes del 31 de diciembre. Muchas personas han llamado a estos pagos el bono especial de Navidad del Seguro Social, pero les traigo toda la información para que en definitiva puedan entender estos pagos que millones de personas estarán recibiendo próximamente. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el motivo por el cual el Seguro Social estará enviando este dinero en los próximos días? Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. En el año 1935, recordemos, se creó el Seguro Social para pagar a los trabajadores jubilados de 65 años o más un ingreso continuo después de la jubilación. Ahora uno de cada cinco estadounidenses recibe un beneficio del Seguro Social por parte, como ustedes muy bien saben, de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos, que es la agencia que se encarga de administrar este programa, pero muy importante también de administrar y repartir todos los beneficios a los cuales las personas tienen derecho en todo el país, especialmente, por supuesto, me refiero a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, nuestras abuelitas que trabajaron durante toda su vida para contribuir y construir el país que estamos disfrutando en este momento, pero muy importante también para aportar económicamente a la agencia del Seguro Social con la promesa que cuando ellos llegaran a una edad mayor, el gobierno federal de los Estados Unidos les iba a garantizar un ingreso para que ellos, por supuesto, puedan continuar su retiro y puedan disfrutar de su vejez. Pues esa es la idea del Seguro Social en nuestro país, que se ha visto, como dije anteriormente, muy afectado por la crisis inflacionaria que hemos vivido durante los últimos años. Por lo general, estos pagos que realiza el Seguro Social se realizan en una fecha determinada cada mes, pero un seguidor de nuestro canal nos envió un mensaje preguntando si los beneficiarios del Seguro Social van a recibir un pago de bonificación en diciembre. Nos preguntaron específicamente si estos pagos que el Seguro Social va a realizar este mes son considerados como un bono especial de Navidad, un bono adicional que las personas van a estar recibiendo. Entonces surgió la pregunta, ¿los beneficiarios del Seguro Social acaso van a recibir una bonificación de Navidad en el mes de diciembre? Por eso me pareció importante aclarar a través de este video cuál es la razón por lo cual millones de personas van a estar recibiendo próximamente este dinero que ha sido considerado por algunos como un pago doble en el mes de diciembre, pero que realmente no lo es. Y ya les voy a explicar por qué. Los beneficiarios del Seguro Social no van a recibir un pago de bonificación en diciembre. Es decir, no existe este bono navideño que algunas personas están hablando. Millones de beneficiarios de seguridad de ingreso suplementario conocido como el SSI. Si es verdad que van a recibir dos pagos en el mes de diciembre, pero resulta que el segundo pago no es un pago adicional. Tampoco es un bono navideño. Tampoco es una ayuda por parte del gobierno federal. En cambio, este segundo depósito o este segundo cheque que van a recibir en el mes de diciembre solamente es un adelanto de lo que le corresponde para el mes de enero que se va a enviar unos días antes para que las personas puedan garantizar que reciban este pago muy a tiempo y no tengan que esperar justamente para que pasen días feriados, fines de semanas o días festivos. Los pagos del Seguro Social se envían en un horario estricto. La mayoría de los beneficiarios reciben sus pagos el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes, según por supuesto a la fecha de nacimiento. Pero también dicen que las personas que reciben seguridad de ingreso suplementario, mejor conocido como el SSI, las personas ciegas, discapacitadas o mayores de 65 años con recursos financieros muy limitados generalmente reciben esos pagos el primer día de cada mes. Pero esto puede ser un problema si el primer día cae un fin de semana, un feriado federal, cuando los bancos se encuentran cerrados como sucede justamente este domingo primero de enero del año 2023. En pocas palabras, para que me entiendan mejor de una manera bastante clara, estas personas mayores de 65 años con recursos financieros limitados, beneficiarios del SSI, las personas ciegas y discapacitadas, que generalmente reciben los beneficios el primero de cada mes, pues lamentablemente este nuevo año 2023, el primero de enero cae domingo. Entonces el gobierno federal lo que ha dicho, en lugar de hacer que la gente se espere para recibir el dinero el día lunes, que será dos de enero, pues vamos a enviarles el dinero antes. Es decir, este mes de diciembre enviémosle también el pago que les corresponde a ellos para el próximo mes de enero. Entonces, amigos, aclarado esto no es un bono navideño, lo que van a estar recibiendo próximamente estos beneficiarios del SSI a nivel federal. Como solución alternativa, los pagos del SSI se envían al día siguiente hábil anterior. Entonces este año los beneficiarios del SSI se les va a pagar el primero y el 30 de diciembre. El último pago corresponde a enero del 2023, pero lo van a estar recibiendo para el 30 de diciembre, que es el último día hábil del mes de diciembre cuando realmente pueden recibir estos pagos. A principios de este año, los beneficiarios del SSI recibieron dos pagos en abril y septiembre. Estos últimos pagos correspondían para el mes de mayo y octubre. También dicen que el mismo ajuste de horario también se aplica a otros pagos del Seguro Social si la fecha cae en un feriado. En pocas palabras, amigos, para aclarar entonces las dudas que han surgido durante los últimos días, no existe un bono navideño especial por parte del Seguro Social. No existe ninguna ayuda extraordinaria que vaya a ser entregada para este mes de diciembre. Simplemente es un adelanto de lo que ustedes deberían recibir en el mes de enero, pues lo van a recibir el 30 de diciembre antes de que finalice este año de acuerdo al gobierno federal. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.